Esta fue canción de amargura. Ay, qué lindo que se sentaron, que sienten esa confianza. Sí, como quieran. Todo lo que ustedes deseen. Bueno, y ya estoy, ya, esta es casi, ya esta es la última. Sí, esta es la última. Quiero sacar este momento, bueno, otra vez para agradecer. Bueno, si no estamos en las redes, pues Andrea Cruz, en las plataformas, en las redes. Esperemos que el próximo sencillo salga pronto y que el disco salga entre el año que viene, a principios. Y honradamente yo estoy acá porque tengo tantas ganas de conectar con lo que está pasando en la escena de música en México. Así que yo sé que aquí hay muchos artistas, yo sé que aquí hay muchas personas maravillosas. Así que para mí sería una belleza empezar a ver cómo se puede compartir. En Puerto Rico están pasando muchísimas cosas, pero obviamente nosotros somos un archipiélago. Miramos para arriba, para abajo, para el lado y lo que es agua. Así que es bien complejo el hecho de... Y sí, la digitalidad y todas estas cosas están nítidas, pero este tú a tú es lo que conecta al final y es lo que es maravilloso. Quiero darle las gracias al compañero, arreglista, productor. Llevamos como 15 años, casi un matrimonio. Está bien fuerte. Muy fuerte. Bueno, Rafa Rivera. Juan Pablo, you the best. Ayúdate. Y Luis Alberto también. Y a todas las personas que nos han dado la mano. Nos vamos el primero, así que nos queda un par de días para... Pues para compartir un juguito, una cerveza, lo que deseen. Y ahí vamos. Bueno. Quiero honrar mi país, ¿verdad? Con esta canción. Y también el país de ustedes. Con otra canción de una compositora muy importante en el repertorio mexicano. Para mí es como... Me pongo hasta bien nerviosa y nostálgica. Voy a hacer primero las caras lindas de Ismael Rivera, que en función sea lo bien importante puertorriqueño. Y aunque yo no soy una persona negra, vengo de un país afrodescendiente. Soy caribeña, antillana. Y es importantísimo reconocer, ¿verdad? Todo lo que mi país ha sufrido. Y por otro lado, hacer un pedacito de las cosas simples de Chabela Vargas. Porque, pues, Manu fue una maravillosa pionera también en su mensaje y en todo lo que hizo. Y luego, vamos a terminar con una propia. Y ahí vamos. Chau. Las caras lindas de mi gente negra son un perfume de melé, melas en flor. Que cuando pasan frente a mí se alegran de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama y en cada beso es conmovedora. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la vuelta lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprende como están de ausente las cosas queridas. Por eso mucho, mucho, mucho no partas ahora, soñando en el regreso. Que el amor es simple y a las cosas muy simples. Me atrevo a desearte sin pedir un permiso. Entre estos pensajes pasa lo que no he dicho. Y tú vas tan sereno sin casi intuir que esta boca que te habla y está ansiosa por decir. Y calmada yo espero sin que nadie despierte las ganas que ya tengo. De amar eternamente y de mencionar tu nombre. ¿Cuál fruta es silvestre? ¿Cuál fruta es silvestre? ¿Cuál fruta es silvestre? ¿Cuál fruta es silvestre? La intensidad te guarda el sabor de nuestra piel. Le hablo al agua que no se pega nada. Que el mar de este secreto voy fortaleciendo el cielo de mi boca. Y en este momento lo de nosotros hay es. Y el libro que guarda tiene todas tus letras y yo, yo lo mantengo en las noches. Como un monte que no sopesa. Y mencionar tu nombre. ¿Cuál fruta es silvestre? Quedó, ¿Cuál fruta es silvestre? La intensidad te guarda el sabor de nuestra piel. Le habla al agua y no se olvida nada Que aparte de este secreto Voy fortaleciendo el cielo de mi boca Y en este momento lo de nosotros es Le habla al agua y no se olvida nada Que aparte de este secreto Voy fortaleciendo el cielo de mi boca Y en este momento lo de nosotros es Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh